Hola, estamos ya a lunes 6 de junio de 2022, ya un día después de los procesos electorales en seis estados de la república en México. Y bueno, a ver, de aquí en procesos electorales quedan nomás los de 2023, que son dos estados, y después nos vamos a la presidencia. Ya nos falta mucho, o sea, quedan dos años, y en dos años estaremos viendo la elección para presidente de México del periodo 2024-2030. Pero ya pasaron, y es una de las noticias. Vamos a ver, como cada lunes, cuáles son las noticias que más se interesaron en esta primera semana de junio de 2022. En el número uno, aunque no lo crean, no fue la elección, porque la elección ocurrió el día de ayer, y seguramente esta semana habrá análisis al respecto. Pero en el número uno, la noticia que más interesó, o ocupó, o más vista, o sea, lo que se quiera ver, pero los mexicanos dicen que todo lo que circuló alrededor de los audios, alrededor de Alejandro Moreno Alito, eso fue lo más interesante. Y digo los audios porque no es uno, ¿no? Él muestra un audio, muestra un audio donde dice, miren, me quisieron chantajear, me quisieron chantajear a raíz para que votara mi, para que mi partido y mis diputados votaran a favor de la reforma eléctrica. Aquí tengo la demostración con un audio en donde me dicen que llegarán hasta muy fondo y que se irán sobre él, etcétera. Y dice, este es el chantaje, ¿no? ¿Y qué es lo que querían hacer? Sacar videos, ¿no? Y sacar videos. Y efectivamente, ese fue un video, y por el otro lado, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, saca otro video en donde lo acusa nuevamente, porque no es el primer video que sale, ahora algo relacionado con lavado, ¿no? Para no pagar impuestos. Este tema de los videos, y de la implicación, y las entrevistas al respecto, fue interesante, creo que aquí quedó, ¿no? Vamos a ver si hay nuevos videos, nuevas acusaciones, pero fue interesante en esta primera semana de junio. Y en el número dos, las elecciones, ¿no? Toda la parte del fin de las campañas, de las previsiones, de qué puede pasar, qué significaría, hasta antes del domingo, ya ahora es otro tipo de análisis, pero es toda la semana en términos de esas seis elecciones, que a pesar de no ser unas elecciones que ocuparan gran parte de la población, o sea, son menos de la octava parte del padrón electoral, entre las seis, pero sí eran muy significativas, ¿no? Y así fue, y así va a ser el análisis esta semana, y fue la segunda noticia. La tercera tiene que ver con un desastre natural, el huracán Ágata, ¿no? Que pegó en las costas del sureste, específicamente en Chiapas, y que dejó desastres, ¿no? Aunque bajó de categoría, no fueron los vientos, sino la cantidad de lluvia que dejó, que generó inundaciones, quedó muertos y aún hay desaparecidos. Desastres a las casas de las personas, a la vida de las personas, que reclaman apoyo de las autoridades, y ojalá puedan dárselos. Pero ese huracán Ágata y el daño que dejó, voy a decir específicamente en Oaxaca, aunque pudo haber habido otros lugares, pues fue la tercera noticia. Dejando a la cuarta algo que parece absurdo, pero es cierto, porque todas las semanas se estuvo reportando las filas y filas y filas de contribuyentes de mexicanos que tenían que ir a las oficinas del SAT a atacar la constancia, una constancia fiscal, de situación fiscal. Y generaba colas. Y no era porque atendieran lento, ¿eh? Porque una vez que entraba a la oficina, rápidamente sacaban tu constancia y salías con ella. Pero eran filas y filas y filas y filas y filas porque se les dijo que la tienen que sacar o no recibían sueldo, los patrones les retenían porque los patrones le dijeron tienen que entregar la forma de la situación fiscal de sus trabajadores. O sea, algo pasó en planeación, en lo que sea, de que hasta último momento se tuvo que sacar por parte de los trabajadores que tenían que ir cada uno de ellos a sacar esa constancia. Otras noticias que estas semanas circularon, porque no fue una semana donde una noticia acaparara todo como en otras semanas. Aquí más bien estuvo muchas noticias interesantes y muy repartido el interés. Miren nada más las otras noticias, ¿no? Todos los comentarios sobre el retén del fin de semana anterior en donde un retén en la carretera Badriaguato-Chihuahua, ¿no? Un retén del crimen organizado había detenido por unos minutos, o sea, no se le puede decir que lo... No, por unos minutos para revisión a periodistas, periodistas que iban a las giras del presidente López Obrador. Y todos los comentarios que se dieron, que el presidente dijera, pues, es normal, pasa en muchos lugares, o que dijera, no, lo que pasó es que fue falta de coordinación, o que unas personas que quieren que no se metan armas en esos lugares, y todo lo que generó, y a partir de ahí terminó la semana con unas declaraciones de Muñoz Ledo diciendo que hay un contubernio entre Morena y el crimen organizado, y la respuesta del presidente que le dice, pues, que está viejito, o sea, pero a raíz de esto se generó, y entonces el inicio de la semana pasada era el tema. También, pues, que el López Obrador siguió con su novela de voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy, quién va, ya tenemos a la cumbre, a la tan mencionada y tan intrascendente cumbre de las Américas que se va a realizar en Estados Unidos. También hubo un debate porque un juez otorgó una suspensión a la construcción de un pedazo del tramo 5, ni siquiera todo el tramo 5, de un pedazo del tramo 5, suspensión, porque para construirlo no habían presentado previamente el estudio de impacto ambiental, ¿no? La manifestación de impacto ambiental, mía, le dicen, ¿no? Y entonces el presidente se molesta, dice, no, pues, son falsos ecologistas pagados por compañías extranjeras, no liberales, conservadores, etcétera, etcétera, ¿no? Esa perorata que ya no sabemos. Pero que sí, o sea, también fue una noticia importante que pasó por el Poder Judicial, puso felices a los ecologistas, llegó a la mañanera, la mañanera dice, no nos vamos a detener, se va a detener, vamos a presentar lo que hay que presentar y cuando tengamos que renovar, le vamos a echar un montón, pero vamos a acabar en fecha, ¿no? Pero es otra, el anterior debate era el tramo 3, si usted recuerda, ahora va el tramo 5. Otra cosa absurda, ¿no? La prohibición y la explicación de por qué prohíben la comercialización de los vapeadores. Yo no fumo ni cigarro ni vapeador, así que no estoy en términos interesados en qué hacerlo, pero sí, o sea, teníamos al subsecretario de salud, antes vocero de la pandemia, diciendo, eso es falso, que digan que no hace daño, es una leyenda diciendo que no hace daño, sí hace daño, y hace daño, y por eso los vamos a prohibir. A ver, si fuera por eso, prohibieran los cigarros. O sea, no es ese el argumento, pero el caso es que los prohibieron, y los que fuman vapeadores, los que fuman esto, que no es tabaco, los que fuman, seguramente también hace daño, ¿no? No creo que tanto como el cigarro, pero seguramente también hace daño a los que fuman, pues se quejaron, fueron a la cofeprisa a hacer manifestaciones afuera, generó un problema inexistente, o sea, lo generó, pero fue noticia. Extraditan de Estados Unidos y mandan a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. El exgobernador, no el inmediatamente anterior, hoy gobierna Chihuahua, Maru Campos. El anterior era Javier Corral, y el anterior César Duarte, ¿no? La campaña de Javier Corral cuando llegó era que iba a meter a la cárcel a César Duarte. Bueno, ¿no? No lo pudo traer de Estados Unidos, no lo pudo traer, aunque se estaba detenido allá, lo detuvieron justo cuando el presidente hace su primer visita a Estados Unidos, a Washington, a Trump. Ese día detienen en Florida a César Duarte, y desde entonces estaba preso allá con un proceso de extradición. Pues total, en la semana pasada, lo traen a México. Al día siguiente, al día siguiente, por cierto, sirvió para además de explicar lo de César Duarte por parte de la gobernadora, para hacer su destape rumbo a la candidatura de 2024, ¿no? O sea, el proceso sirvió además para eso. Y por último, pues hubo otra masacre en Estados Unidos, otra masacre de las que nos tienen acostumbrados. Y el presidente Biden sale, o sea, sale con un discurso poniendo, pidiendo nuevas reglas para la venta de armas, ¿no? Edad, tipo de armas, requisitos para vender, porque dice, hay que acabar con estas masacres, ¿no? Entonces, pues bueno, esto como ven, todas fueron de alguna manera noticias importantes, todas fueron interesantes, pero no hay una capabulle. Siendo la que para los mexicanos se fue la más importante, todo por la parte que tiene del globo político, del morbo que hay alrededor de los, de las grabaciones alrededor del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Gracias, soy Roy Campos, de Mitofsky, con esta recopilación y comentarios de las noticias de la primera semana de junio de dos mil veintidós. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Visión Política y Social.